El conflicto entre Estados Unidos y Rusia que está a punto de terminar en una guerra explicado de manera muy simple, a nivel primario. Ucrania es la manzana de la discordia que hace frontera con Rusia. No voy a hablar sobre temas históricos sino por qué ahora están en conflictos. Y es que todo esto empieza después de que Rusia enviara más de 120 mil soldados en sus fronteras con Ucrania, según Estados Unidos con la intención de invadir ese país. Esto porque Rusia no quiere que Ucrania se una a la OTAN. Y entonces la gente se pregunta ¿qué es la OTAN? La OTAN es una organización militar, una pandilla de países liderada por Estados Unidos, quienes formaron un pacto hace muchos años donde su lema es el mismo que el de las pandillas. Si te metes con uno, te metes con todos. Los países pintados de azul representan a la OTAN. El problema es que Rusia también tiene su pandilla de países, denominada como la OTSC. Son los países pintados de rojo. Así es de que si Estados Unidos responde a Rusia en su invasión a Ucrania, también Rusia tiene sus países pandilleros que atacarían a Estados Unidos. Estados Unidos obviamente, bajo el lema de la democracia, está defendiendo a Ucrania. Aunque muchos expertos que analizan el tema, claramente llegan a la conclusión que es evidente. Si Ucrania pertenece a la OTAN, sería un punto muy estratégico militarmente en contra de Rusia. Y esa es una de las razones por la que Rusia, por ningún motivo, quiere permitir que Ucrania sea parte de la OTAN. Así que según medios de comunicación, Vladimir Putin le ha dicho a Joe Biden que la única condición por la que él no invadiría a Ucrania sería porque la OTAN le dé garantías de que Ucrania jamás pertenecerá a esa organización de países. Si Putin no recibe esas garantías, lo más probable es que invada a Ucrania, provocando así que Joe Biden tenga que tomar una decisión militar aún cuando Ucrania no pertenece a la OTAN. Es decir que básicamente Estados Unidos se metería en un conflicto por un país que no pertenece a su organización. Y ese es el enojo de Rusia, que Estados Unidos está defendiendo a un país con el cual no existe el pacto de la OTAN. Y por esa razón la guerra que se desataría sería únicamente entre Estados Unidos y Rusia. Pero, 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 aunque la guerra sería únicamente entre esos dos países... Recordemos que el lema de ambas organizaciones, de la OTAN y de la OTSC, es que si te metes con uno, te metes con todos. Por lo tanto, aunque la guerra sería únicamente entre Estados Unidos y Rusia, al Rusia atacar a Estados Unidos, básicamente estaría atacando a todos los países pertenecientes a la OTAN. Y si Estados Unidos ataca a Rusia, básicamente también estaría atacando a todos los países pertenecientes a la OTSC, provocando una guerra entre estas dos grandes pandillas, que de no resolverse, entonces podrían involucrarse países aliados de países como Estados Unidos o Rusia, que no pertenecen a esas pandillas, pero que son aliados. China, por ejemplo, que ahora guarda silencio por un tema geopolítico, que obviamente al verse obligado a intervenir, estaría siendo aliado de Rusia. Algo que a Estados Unidos no le conviene ni siquiera en un juego de Call of Duty. Así de que ya saben qué es lo que está pasando o podría pasar entre Rusia y Estados Unidos. Y lo más increíble es que todo está en las manos de Putin. Y lo más increíble es que todo está en las manos de Putin.